Tenemos, volvemos a continuación la siguiente melodía para bailar y disfrutar La música del Perú de Mis Alcohólicos en este bonito programa Y ya lo saben, yo no sé qué canción va a caer gorda primero Si, si el tema del final de nuestra historia o esta Hasta que alguna de las dos se echó tiemas ¡Vale! ¡Échale, chaparrito! ¡Cuba, Habana! ¡Ahí el número nos dice! Condenada a chancluda, patas chuecas, mi vida sin ti ya no es vida ¡Bailamos con ritmo! ¡Al estilo del Perú! ¡Ay! La historia comienza y nos dice más o menos así Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? ¿Por qué me dejas solo así? ¡No con ritmo! ¡Videofilmaciones Martínez! ¡De mi compadre el Kilo y Medio! ¿Dónde están tus juramentos? ¡La promesa de amarnos! ¡Ahí está, saludito! ¡Cuba, bollando! A sonido Caribe 66 para toda la M18 ¡Metálicos! ¡Primos Scar! ¡Toloquita la Bella! ¡Las Toñeras! ¡Pepe! ¡Primos de Callejón! ¡San Pablito del Monte! ¡Checo! ¡Los fieles seguidores! ¡Toloquita la Bella! ¡Raza Roque! ¡Esos metálicos primos hasta la M18! ¡Aime! ¡El Melenas! ¡El Caballo! ¡Una Baja de Toluca! ¡Ahí está, saludito! ¡Para Leti Gómez! ¡Juan Bailarás! ¡Y la amiga Denise Pajarazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, amor! ¡Para las chicas del sabor! ¡Y los indestructibles del sabor! ¡Yep! 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 ¡No, eso solamente le quedaba el difunto Miguel Martínez! ¡Él sí tenía estilo para hacer eso! ¡Ahí está para la gente de sonido Calirumba! ¡Pajarazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas solo así? ¡Vaya, saludito para el famoso cuero! ¡Eso es todo, Docaco! ¡A los empresarios VIP! ¡A Oscar Martínez! ¡Saludo para Eddie! ¡Para Antonio Mendoza! ¡Ay, mi canción favorita para Jesse Ferrer! ¡Para Israel! ¡Ahí está para los inseparables! ¡De Greco! ¡Pellón de los baños! ¡Organización Pequillos Candela! ¡Por qué vida ya no es... ¡Vete, Toluquita, tierra de cumbia! ¡Dale! ¡Cómo no voy a quererte si eres no! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si te vas! ¡Si tienes las patas chuecas! ¡Se va! ¡Pajuera! ¡Por qué me vas! ¡Y así me ahorro el trabajo de abrirlas! ¡Si tienes las patas chuecas y miras! ¡Salud! ¡Si no estás, se acabará! ¡Salud para la bella Vanessa! ¡Y la famosa reina! ¡La bella Yajaira! ¡Ellos son Cali Rumberas! ¡De Coraza! ¡Ahí está para Susy la Coqueta! ¡Pedro Pánez! ¡Disco Mami de Jeppi! ¡Disco de Jeppi! ¡Fruta del Sabor! ¡Vídeo Selkido! ¡El famosísimo! ¡Veto y Beto! ¡Va con B de burro! ¡No con B de vaca! ¡No sea güey! ¡Va la banda de Hidado! ¡Sonido Cali Rumba! ¡Ahí está para... ¡El Paleto! ¡Uno con Titlán y Scali! ¡Saludo desde Indianápolis! ¡Ana Efraín Maya! ¡Ahí está saludo para el abuelo! ¡Ahí está para Sonido Tocachido! ¡No! ¡El sonido que toca Chido es el máster! ¡Saludo Tocago para toda la banda! ¡De San Juanito! ¡Calameca! ¡Oí siempre con Tocago y su pandilla! ¡Ay! 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 ¡Te alejas corazón porque me dejas así! ¿Qué pasó? ¡Toda la raza loca! ¡Prediendo tu partida! ¡Oltimore Médica! ¡No se muere para mí! ¡Dónde está el oscuramente! Recordando y apoyando a Don Caco Caribe 6-6 Caribe 6-6 Caribe 6-6 Ahí está un saludo para Producciones Flaquito El famoso Flaquito Mix Que nos acompaña Y sus cumbias exclusivas Esas no son del tutu Como no voy a quererte Como no voy a quererte Ahí está para Elix Suárez Saludito Mieric Si te vas Mis sueños se van Ahí está saludo para toda la banda pesada Diana Antonio Carmen y Vanessa Y el famoso Yurid Se acabará Ya casi se acaba ¡Sigue! Ahí está para mis carnalitos ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos La promesa de amarnos Todo lo que mereces El viento se lo llevó Porque sin ti Porque sin ti yo no existo contigo Quiero vivir Porque vida ya no es vida El número nos dice Vida ya no es vida Se acabará Cómo no voy a quererte Si eres todo para mí Si te vas Los sueños se van ¿Por qué me paso pensando Pensando día y noche en mi vida, si no está, no se acabará. No me importa el ruido, solo movimiento. No me importa el ruido, solo movimiento.